¿Qué tal? Bueno, hemos descubierto algo insólito, que la conductora, la excelente conductora de este programa, Claudia María García, es una fisgona, una fisgona. Le gustaba fisgonear. Yo no tengo ningún periodo de reconocerlo, de ver a una niña, y era curiosa. ¿Qué tiene de malo? Como todos los niños. Yo no lo hice, y yo soy curioso. ¿No se acuerda hace tanto? Bueno, qué mala la Jimena. Bueno, qué hacer si tus hijos te descubren, señora, teniendo sexo, ¿no? O sea, que entran así de forma intespetuosa y te encuentran teniendo sexo con tu marido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Primero, consultaba a Fanny Berger, que le mando un saludo desde aquí, que es psicóloga, simia, psicóloga. Primero me habló de la diferenciación de las edades. Primero de todo, a no mentirle, ¿no? Decirle, acá no pasó nada, enojarse obviamente menos. O sea, que es otra de las actitudes, enojarse menos y explicar lo que está... Dar la cara, dar la cara, ¿no? Dar la cara, sí. Quizá, si usted me está preguntando alguna técnica, vístase, señora, dígale al chiquito que se retire un momento, hable con su pareja y diga, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y las recomendaciones de los profesionales es no dejarlo, acá no pasó nada, hacerse el dolobu. No, eso no lo haga, vaya a una explicación y es distinta la explicación si su chiquito tiene menos de 5 años o es mayor de 5 años. Algo fundamental es, perdón que me meta, es preguntar qué es lo que vieron y lo que escucharon. Exactamente. Antes de abrir la boca de más. Y desde cuándo estás viendo y qué es lo que usted, señora, qué chanchada estaba haciendo, que eso es importante, ¿no? Y si te pregunta específicamente por algo, cómo se llama algo, hay que decirle la verdad y hablar con los términos correctos. A los niños no se les miente. No, 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 no hay que inventarle palabras ni diminutivos, no hay que decirle las cosas como son. Pero adecuada la edad, adecuada la edad, por supuesto. Si tiene menos de 5 años y a usted la encontraron en una previa, se estaba besuqueando con su pareja, es muy fácil, papá y mamá se quieren, punto, ¿no? Se estaban demostrando amor y qué sé yo. El problema es que lo encuentre en otra actitud, que el chiquito se va a asustar porque lo va a ver violento, va a pensar que le están haciendo daño a usted. Eso, lo primero que tiene que aclarar es que no le están haciendo daño, que es una manifestación de amor, aunque le parezca un poco bizarra al chiquito. No siempre es tan enérgica la cosa. No, y aparte, perdóneme, es tendencioso, se lo tiran para el lado de la mujer, puede ser al revés también. Que le esté haciendo daño al señor. Claro, en función de lo que usted está describiendo, puede ser de un lado o del otro, digo, es una pavada. Bueno. Que nada, bueno, sí, así. Que usted sepa que le hable la daño, si no le creen el espacio para, ¿no? Lo importante es explicarle qué es lo que vio, que el tema sexual no sea algo misterioso, oscuro o malo porque sus padres se enfurecieron o se avergonzaron. O sea, otra actitud puede ser, ay, vos me estás dando mucha vergüenza. Pero lo más importante es no ignorarlo, que no haya silencio, que acá no pasó nada, que sea lo importante. Y otra cosa, a veces los padres, a mí, lo he escuchado, ¿no? No agrede demasiada información, ¿no? O sea, no incluya mucha información en lo que supuestamente vio el chiquito. O sea, lo más escueto y sucinto que se pueda, ¿no? Siempre hable del amor, de que los padres se aman y es una demostración de amor, aunque la percepción del chiquito sea un... Y además, ¿sabe qué? No lo deje ahí. Pregúntele a los días a ver cómo lo decantó, cómo lo procesó, eso es importante, ¿no? No voy a sacar el tema, ¿no? Claro, o sea, es distinto si el chiquito tiene más de 10 años, ¿no? Los menores de 5 los puede de alguna forma engatusar de forma más sencilla. Pero, repito, lo importante es conocer qué es lo que vio, ¿no? Cuando son más grandecitos... Claro, por ejemplo, en el caso de Claudia María, que era una fisgona de niña, es más complicado, es más complicado porque tiene que ir a una explicación un poco más técnica. Siempre y cuando se pregunten, ¿no? Porque a veces... Guardaba, ¿no? Queda guardado. Queda guardado, ¿no? Pero lo más importante es que los papás no se están haciendo daño. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un consejo. Empieza a inculcarle a su hijo que hay lugares que son zonas privadas, ¿no? Que es su cuarto, el cuarto de los papás, y que si quieren entrar, capaz que estaría bueno que... La epicuria. Claro. Este... Que realmente... Eso se educa también, ¿no? Se educa también, pero... Como el pedir permiso, el agradecer también. Bueno, antes de entrar al cuarto de mi mamá, golpeamos la puertita. Usted que trajo a Adelita Dura, que ella fue parte de un libro que se llama Basta de Tanto, que seguramente lo habló con ella, en ese libro habla también un poco de... Aunque en algunos detalles se va un poco de mambo, ¿no? Pero habla un poco de cuidar esa intimidad de los chicos, cuidar la intimidad nosotros de los padres, sino también de los chicos, ¿no? Claro. Uno tiene que también tenerlo con los niños. Cuando uno va a entrar a su cuarto, también golpear la puerta, o si están en el baño, acostumbrados. Exacto. O sea, que se genere ese feedback, ¿no? Y que no haya... Son códigos. Que no se vuelva un... No digo de comportamiento. Promispo. No me hago así, pero no para que se vaya, para que termine la columna, porque tenemos muchas cosas y no nos va a entrar nada. No, no, yo vengo a quedarme... No, no, yo vengo a quedarme.